no 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 La experiencia tenga la cadencia que en verdad se merece, son relatos de esta banana que han sucedido, me contése cada instante, y un muchacho aquí, hizo una casa muy bonita, punta de baja, entonces, me dieron esa décima, y me di un papi, y me dijeron que si tu cantabas, te daba un botella, la voy a cantar. Con mucho afecto, yo te la jodiera, yo te la jodiera, no es que para que no me arranque los bolsillos, a mi madre le arrancan todos los bolsillos, y te ascanso. Dice Ricky D'Agustín, el bol a ya ni trabaja, a punta de la baraja, hizo la casa de zinc, macúa con su peluquín, en la vía se encuentra al cabo, ven préstame unos centavos, pa' salir de la pobreza, mira, te espera en la mesa, y esa alia la de Gustavo. Agustín va por la orilla, como quien no tiene ganas, chifla y le pregunta a Juana, si no ha llegado Padilla, gritita desde una silla, el peono no es porroquero, ahora me voy más ligero, a mi ninguno me ataja, me voy a jugar a baraja, al casino porroquero. ¿A quién le pongo querella? Dice Gustavo con rabia, apuesto que se fue Dalia, a jugar pa' donde bella, la culpa la tienes ella, dice Pichón, yo la quiero, pregúnteme de al bajero, a Edelma y a la monita, que ya sabían de la cita en el casino porroquero. Comenzaron a jugar, el bola pidió un receso, perdí a la plata del queso, bella lo iba a matar, ¿por qué me vas a pegar? Si tú eres alaco al chavo, del cruz saco unos centavos, pa' ver si me recupero, que va, le dieron con el perrero, Macúa le ganó los pavos. ¡No, no, no, eso tú eres al sueño! ¡No, no, no! Música Música